Y resulta ser que FM La Tribu protege a Tenenbaum, ¿no? Con tal de joderme a mí protege a Tenenbaum. Es interesante, ¿no? Pero bueno, podrían hacer una coalición directa con FM Metro y Rock and Pop y con Radio Soldado, Radio de la Policía y la Radio del Ejército, de Gendarmería, la Radio también de la Iglesia Católica y también, ¿por qué no?, con Uribe en Colombia. Sí, total, si van a instalar derechas, que lo hagan abiertamente, ¿no? Digo, ¿para qué dar tanta vuelta?